Pedimos votar por Federico Gutiérrez, Uribe sobre la próxima elección de alcalde de Medellín. El expresidente le expresó su apoyo a Gutiérrez en un discurso que dio en la mañana de este lunes festivo en la plaza minorista de Medellín. Fico aún no ha dicho oficialmente si será candidato. Pedimos votar por el doctor Federico Gutiérrez y por nuestra lista al consejo. Esas fueron las palabras que se conocieron este lunes festivo y las dijo el expresidente Álvaro Uribe desde la plaza minorista de Medellín. Donde dio un discurso político de cara a las próximas elecciones locales de octubre para elegir a los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles de todo el país. El exalcalde de Medellín y ex candidato a la presidencia Federico Gutiérrez todavía no ha hecho oficial su candidatura por su partido político creemos. Pero las encuestas recientes lo muestran como el candidato con más opción para llegar a la Alpujarra el 1 de enero del próximo año. Además en una reciente entrevista con el diario El Colombiano dio a entender que es alta la probabilidad de que decida lanzarse. Al excandidato presidencial muchos sectores de la capital antioqueña le han solicitado que se lance para cambiar el rumbo de la gestión actual. Que muchos consideran desacertada. Hay una puerta muy abierta y una posibilidad muy alta de que yo sea candidato a la alcaldía de Medellín. Y que me pueda convertir de nuevo en alcalde. Porque para mí esto es una gran responsabilidad. Dijo Gutiérrez en la entrevista. Sin embargo hay quienes se preguntan si el ex alcalde paisa debería mejor esperar para volver a aspirar a la presidencia de la república. Tras obtener 5 millones de votos en las pasadas elecciones. De las cuales 600.000 fueron en Medellín y 1.385.000 en Antioquia. Sobre esto Gutiérrez dijo que su prioridad sería la ciudad. Acá hay muchos dilemas. La gente le dice a uno. ¿Y cómo no esperar 3 años para aspirar a la presidencia si ya obtuvo más de 5 millones de votos? Y ahí es donde yo siempre digo que hay que ser coherente. Primero tenemos una gran responsabilidad con nuestra ciudad. Esta es mi ciudad. Esta es mi región. Segundo. Yo veo el desastre en el que se convirtieron hoy a Medellín. En un nicho de corrupción, el clientelismo y de politiquería con este alcalde y esta administración. En la mañana de este lunes festival expresidente habló también de su preocupación por las situaciones que se encuentra la ciudad. Según él Medellín ha retrocedido en temas de seguridad y pobreza. En nuestra ciudad tenemos hoy más drogas y más hambre. Asimismo se refirió al desempleo juvenil y al mal estado en el que se encuentran las instalaciones deportivas y educativas. Esta ciudad que ha tenido el dinero de EPM no debería tener hambre, debería tener seguridad, agregó el expresidente.